Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy tenemos el placer de charlar con Juan Carlos Monedero por una situación que no es placentera, que es el viaje del presidente Milley a España, pero también, en general, no solo el viaje del presidente Milley, sino la cumbre de la ultraderecha en Madrid. Así que para charlar de este tema que solicitamos la presencia de Monedero y hoy nos atendió muy amablemente. Gracias Juan Carlos por atendernos, sé que has estado muy solicitado y bueno, has hecho un sacrificio también para atendernos en este tema. Un placer estar con vosotros. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es las repercusiones puntualmente de lo coyuntural, de la visita del presidente argentino y de los agravios que ha tenido para la esposa del presidente español. Vengo contando durante todo el día que el viaje de Milley ha sido un disparate de comienzo a fin. Porque además viene con el conflicto ya previo de aquellas declaraciones inoportunas del ministro de Transportes, Óscar Puente, que tenía que haberse solventado con una disculpa por parte del ministro o incluso del gobierno por la inoportunidad de ese tipo de declaraciones. Aunque hubiera sido una reunión privada con militantes socialistas, un ministro tiene que cuidarse, ¿no? Pero claro, la respuesta de Milley fue absolutamente desproporcionada y ya supuso un aviso de por dónde iba. Claro, después Milley resulta que viene a España en un viaje privado, pero viene en el avión oficial. Como se genera ruido en Argentina, convoca deprisa y corriendo a los empresarios que no saben muy bien qué hacer, si ir o no y en un viaje supuestamente privado, claro, tú te vas a la feria de San Isidro, te vas a los San Fermines o te vas a la playa. Lo que no haces es ir a un acto público con la extrema derecha española y europea convocado por un partido que le niega la legitimidad al gobierno actual del país que visitas. Porque es que entonces estás desconociendo las reglas básicas de la diplomacia. Si encima, en ese acto, en un momento en donde hay preocupación en Europa por la violencia, han intentado asesinar al primer ministro eslovaco, tú dejas que te convoquen con un lema que es ven a ver la Milley golpear a los zurdos. Es decir, ven a ver al presidente de Argentina colaborando con la violencia en Europa, pues lo que amerita es que no se lo hubiera dejado entrar en el país. Igual que no dejas entrar a un hooligan que va a un partido de fútbol a generar bronca y pelea. Como si todo eso no fuera bastante, encima resulta que insulta a la mujer del presidente, insulta al presidente, insulta al gobierno, insulta a los españoles. En la medida en que está llamándoles imbéciles por votar a un gobierno de izquierdas. Claro, todo eso ha generado pues un paso previo a la ruptura de relaciones diplomáticas que afecta no solamente a España con Argentina, sino a América Latina, perdón, a la Unión Europea con Argentina. Cuidado. Y que además, en un momento de crisis como la que está viviendo Argentina, que tú rompas las relaciones con el segundo socio exportador más importante, es absurdo. De hecho, ayer los empresarios que de prisa y corriendo se reunieron con Milley, hoy han sacado un comunicado diciendo que se desentienden de las declaraciones del presidente Milley. Porque no solamente hicieron el ridículo yendo a una reunión que va a generar una mala relación entre el pueblo argentino y los empresarios españoles. Porque recuerda otra vez a cuando se robaron solo IPF o aerolíneas argentinas. Es un capitalismo depredador al que invita Milley. A mí me gustaría que ningún empresario español participara de esa depredación de Argentina. Pero cuando encima, después de esa foto que se hacen solo hombres, una foto muy desafortunada, hoy tienen que salir diciendo no tenemos nada que ver con las declaraciones del presidente argentino. Hoy todo está peor que ayer con ese viaje. Y si queréis, para terminar de añadir el disparate, claro, ese señor viene a una reunión de la internacional de extrema derecha a buscar algún tipo de consuelo en los que son como él, ya que no puede encontrar consuelo en Argentina por el disparate económico que está produciendo. Y viene con otros desaforados como él a decirle tú más bien, ¿no? Y a conseguir el rugido de cinco mil o seis mil locos, seis mil locos que rugen a él igual que rugerían en un espectáculo de gladiadores viendo cómo destrozan a esclavos, ¿no? La conclusión es que fue convocado en un acto de la extrema derecha española para intentar articular las fisuras que hay entre las diferentes extremas derechas, porque unas son pro Putin, otras son un pro OTAN y que hay desencuentros. Los del norte desprecian a los del sur. Entonces, en mitad de ese batiburrillo, donde una mujer inteligente como Meloni no ha querido ni siquiera venir presencialmente y que al final dejan a Milet sentado al lado del ministro de un gobierno que hoy la Corte Penal Internacional ha mandado a detener. Entonces, todo es un disparate. Todo es un disparate. Lamentablemente, Milet nos tiene acostumbrados a este tipo de actitudes y a este tipo de disparates, ¿no es cierto? Sabemos de previo a asumir los insultos al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recientemente los insultos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, también al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y la, como mínimo, desafortunada expresión de la canciller argentina cuando habló si había militares chinos en la base que China tiene en el sur argentino y dijo, no sé, porque los chinos son todos iguales. Entonces, hay ya una constante en este tipo de expresiones, sin embargo, parece no terminar de mellar la imagen de estos actores de la política actual que, como vos bien decías en un momento, se los ve como hooligans, ¿no? Como barrabrada. Y estas frases parecen reforzar su posición más que de dañarla. No creo. No creo porque hay cosas que tienen consecuencias. Y entonces, ni siquiera Donald Trump, que era el presidente del imperio, podía permitirse algunas cosas porque terminan afectando a la vida de la gente. Es decir, una ruptura de relaciones con España o un empeoramiento de las relaciones con la Unión Europea perjudica al pueblo argentino. Y, por tanto, le pedirán cuentas de por qué este señor no es capaz de diferenciar sus posiciones personales con las posiciones que le corresponden como primer ministro de Argentina. Entonces, alguien que de repente, incluso un empresario argentino que le puede haber votado pensando que le va a beneficiar porque es de derechas y libertario, ¿no? Si de repente le empobrece porque sus decisiones generan respuestas diplomáticas de ruptura, le va a hacer menos gracia lo que ayer le podría parecer una salida de tono que le divierte por lo estrambótico y lo fuera de tono que está, ¿no? Yo creo que mi ley está en un momento donde me temo que está quemando los cartuchos. Es decir, es una persona que está demostrando poca inteligencia al no diferenciar, ya digo, lo que es un plató de televisión de lo que es la Casa Rosada. Y creo que si de repente tú te peleas con los chinos, con México, con Colombia, con Brasil, con España, con Francia, con Italia, no eres un país que tenga tantas posibilidades de, no sé, mandar a la sexta flota, ¿no? Para arrodillar a los países con los que te enfadas. Además de que el pueblo argentino y el pueblo español se llevan bien, nos queremos. Y por tanto no estamos dispuestos a que líderes ensucien la buena relación histórica, incluso bajo dictaduras que hemos tenido los pueblos argentino y español, ¿no? Entonces, yo creo que este señor está quemando los cartuchos con demasiada rapidez. Y en términos generales, esta cumbre que ha realizado Vox, estos apoyos de la ultraderecha, ¿qué lectura haces de estos hechos más allá de mi ley, con respecto a la ultraderecha europea, y en particular la ultraderecha española? ¿Están creciendo? ¿Están tomando, en algunos casos, la iniciativa y el campo popular, lo que generalmente se define como campo popular, la izquierda, el progresismo, ¿está una vez más a la defensiva o no? Vamos a ver. Tres décadas largas de modelo neoliberal, de insulto a lo público, de desprecio de lo comunitario, de estigmatización de lo estatal y de defensa de lo individual, del egoísmo, de lo particular, de lo privado, ¿no? Se rompen los diques de contención que funcionaron desde los años 40 en nuestros países, se van debilitando en el nombre de una manera económica que suponen que es mejor que la de izquierdas. Proviene la crisis de 2008 y todo eso se dinamita. Y en vez de dar marcha atrás, como planteaban, por ejemplo, en algunos documentos del Fondo Monetario Internacional, una parte de las élites dicen nos vamos a ir un poquito más allá. Y se buscan, como ocurrió en los años 30, a sectores más extremos. Y se buscan a Donald Trump, a Bolsonaro, a Kass, y las derechas, para frenar a una izquierda que puede crecer ante el fracaso del modelo neoliberal, deciden armar en los medios de comunicación, financieramente, a grupos extremos que tienen un discurso que puede hacer la competencia a una izquierda naciente enfadada por el fracaso del modelo neoliberal. En España fue muy claro cuando el Banco Sabadell dijo necesitamos un Podemos de derechas. En Argentina dijeron necesitamos un populismo de derechas y en Estados Unidos dijeron necesitamos un populismo de extrema derecha. Entonces, son como reacciones, como dice la tercera ley de Newton, tu acción genera una reacción y surgen estos personajes. Estos personajes tienen el apoyo de los medios de comunicación, tienen mucho dinero de las élites que los financian y, también es muy importante, crecen sobre la inacción de la izquierda. Es decir, una izquierda que no sabe responder a la crisis de 2008 y que se convierte en más papista que el papa. Es decir, son las izquierdas las que defienden el modelo ante la crisis de 2008, en vez de dar un golpe encima de la mesa y plantear medidas más drásticas. Entonces, claro, la propia inacción de la derecha, el propio fracaso, perdón, de la izquierda, su propio fracaso deja vía libre a lo que queda. Que son estos grupos neoliberales que, con un discurso muy agresivo, van a descalificar a toda la clase política, van a decir que todos son iguales y yo, que soy el más descarado, yo, que soy el más echado para adelante, yo, que soy el más atrevido, voy a solventar con mi motosierra o con mi antorcha los problemas porque le voy a prender fuego a todo y va a renacer de las cenizas un nuevo Estados Unidos, una nueva Argentina, una nueva España, además anclada en el pasado glorioso que tuvimos. Entonces, claro, ese discurso cuaja en la medida en que, ya digo, la inacción de la izquierda, la incertidumbre, las nuevas realidades de cambios geopolíticos, de calentamiento global, de robotización de la economía, toda esa incertidumbre mal resuelta desde la democracia y desde la izquierda, deja vía libre a toda esta demagogia de la izquierda, de la derecha. Claro, no hace falta que convenzan a un número importante de personas, o sea, ¿cuánta gente ha votado a Miguel ahí en Argentina? El 25% del padrón. Es decir, que lo que funciona es que la izquierda no es capaz de concitar un apoyo más amplio porque no acierta con los líderes, o no acierta con las películas, con las políticas, o no acierta con el mensaje que la gente puede identificar como realmente virtuoso. Y entonces les dejamos una suerte de vía libre que es donde merecen estos personajes. Pero no tienen proyecto de país. O sea, sus proyectos son más de la misma medicina que nos llevó a la crisis de 2008. Si el problema de los Milley, de los Abascal, de los Kass, de los Bolsonaro, no es que vayan a durar mucho, sino que en el breve lapso en el que están, rompen muchas cosas. Y, como insisten e inciden en la ruptura de los diques, son capaces también, por ese control de los medios de comunicación, también, de seguir engañando a la gente en la confusión. Que es también lo que explica por qué sacan un buen resultado electoral. Porque muchas veces ellos no buscan que los sectores populares les voten, sino que buscan confundir a los sectores populares para que no voten a la izquierda. Y, por tanto, ellos con el voto que reciben, pues ya les vale. No son tiempos bonitos. Son tiempos donde hemos perdido dos o tres décadas. Y, por eso, yo creo que es muy importante hacer una reflexión profunda por parte de los sectores de la izquierda o los sectores democráticos. Porque es que, si no, viene una larga noche. Una larga noche donde, como los Estados son de ellos, como los Estados nosotros los heredamos, tienen una serie de inercias donde ellos pueden operar. O sea, mi ley puede operar en un Estado donde le van a obedecer los funcionarios, le van a obedecer los militares, le van a obedecer el tesoro, le van a obedecer las relaciones internacionales, porque están acostumbrados a un tipo de funcionamiento que, cuando ha gobernado la izquierda, no lo hemos revertido. Por tanto, creo que comienza también una fase de movilización popular en las calles, porque creo que no lo vamos a frenar en los parlamentos. Todo este desafío lo vamos a frenar en las calles y, a veces, con dolor. Te voy haciendo las últimas preguntas, Juan Carlos. En particular, viendo esta cumbre de Vox y de las ultraderechas europeas y estos apoyos que se suelen dar, muchas veces los de Vox también han viajado a América Latina a apoyar a Áñez, por ejemplo, durante el golpe en Bolivia. O sea, vivimos un momento en el que las ultraderechas están más organizadas y más concentradas que las izquierdas. Sí, además, porque no se equivocan. O sea, la derecha que va a apoyar a Áñez no se equivoca, sabe a lo que va. En cambio, una parte de la izquierda, cuando encarcelaron a Lula, dijo, algo habrá hecho. Es decir que la derecha está mucho más clara en ese sentido que nosotros. Y los vasos comunicantes entre la derecha y la extrema derecha son mucho más fluidos que los vasos comunicantes entre la izquierda y la extrema izquierda. De manera que es mucho más fácil es que ellos se encuentren y se voten. La semana pasada, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo, pues igual tenemos que empezar ya a gobernar con la extrema derecha. Algo que era un cordón sanitario que la derecha europea no estaba dispuesta a desarrollar porque la derecha también sufrió el fascismo y el nazismo, pero ya se han olvidado. Y, por tanto, las presiones de las élites dicen preferimos otra vez, como en los años 30, juntarnos con los nazis y con los fascistas antes de que gobierne la izquierda. Y por eso ya digo, la izquierda que tiene dificultades por la enorme fragmentación que también experimentamos y que hace que nos separemos, si un argentino viene a España ahora tiene que reunirse con cuatro o cinco izquierdas o con seis. Y eso hace difícil poder encontrar acuerdos y discusiones. En cambio, la extrema derecha se encuentra invariablemente sin ningún tipo de problema. Por último, te consulto, Juan Carlos. Hay Álvaro García Linera suele decir que no hay un triunfo político sin un triunfo cultural previo. O sea, sin la consolidación de una serie de valores que están en la sociedad pero que en un momento se vuelven se vuelven hegemónicos en ese sentido. la derecha que siempre ha tenido los medios de comunicación a su servicio, por lo menos los medios hegemónicos, ¿ha sabido dar por lo menos en el último tiempo mejor esa batalla, la batalla cultural por consolidar algunos de esos valores? Claro. Claro. Es decir, fíjate que han estado cuatro décadas de hegemonía neoliberal donde, como decía Margaret Thatcher, su gran obra no fueron las Malvinas ni romperle la columna vertebral a los sindicatos trotskistas. Su gran obra, dijo, fue Tony Blair. Entonces, una parte de las medidas neoliberales en nuestros países las ha hecho la izquierda. Decía uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, que solo la izquierda puede hacer la política de la derecha. Porque si los desmantelamientos los hace la derecha, el pueblo se levanta y termina en un que se vayan todos, ¿no? como en Argentina. Pero si el desmantelamiento a las políticas de derechas te las hace la izquierda, no entiendes nada. Te paralizas, ¿no? Te quedas te quedas encandilado, ¿no? Y no entiendes absolutamente nada. Desde los años 70, desde el Watergate, las derechas entendieron que tenía que ser la última vez que dos periodistas tumbaban a un presidente de los Estados Unidos o que los telediarios, los informativos alimentaban la oposición a la guerra de Vietnam. Y en un texto muy importante de Huntington del año 75 se dice ahí textualmente que tiene que ser la última vez que los medios de comunicación hacen que Estados Unidos pierda la guerra. Y a partir de ahí hay una petición de control radical de los medios de comunicación. Cuando en el año 82, creo recordar, hay una petición en el informe McBride de la UNESCO de crear una agencia de noticias internacional, Estados Unidos se sale de la UNESCO. Que tienen muy claro que tienen que controlar todos los dispositivos ideológicos. Entonces, se hacen con Hollywood, Hollywood se convierte en un espacio cada vez más conservador, el Pentágono se mete en los videojuegos, se mete también en las propias películas y van construyendo, salvo algunos ejemplos raros, van construyendo un entramado prácticamente cerrado, ¿no? Y que solamente por las propias contradicciones del sistema es que emerge el pensamiento de la izquierda. O sea, la izquierda no emerge por la propia reflexión, sino por la propia vivencia del mal vivir que te inflige el sistema capitalista. Porque si fuera por los mecanismos intelectuales, pues, ya digo, desde los años 80, el propio lenguaje que utilizamos es el de ellos. cuando la izquierda está hablando de crisis de legitimidad de los 70, la derecha dice que la crisis es de gobernabilidad y la palabra gobernabilidad o la palabra gobernanza las incorpora a la izquierda como parte de su discurso. Entonces, estás perdido, ¿no? Y ya no hay muertos si no son daños colaterales y las guerras son justas y bajar los impuestos es un alivio fiscal. Es decir, hay toda una construcción intelectual donde te van hurtando la posibilidad de ponerle palabras a lo que te ocurre. Lo único es que como el dolor que se inflige es tan doloroso, pues, los pueblos dicen mira, yo a lo mejor no tengo palabras pero me duele y no te lo compro, ¿no? Pero la derecha lo venimos diciendo ha leído mejor que nosotros a Gramsci en los años 90 o por lo menos ha leído más a Gramsci que una buena parte de la izquierda y ha entendido que la hegemonía era cultural y ha dado la guerra cultural y opera con mucha inteligencia al respecto. Bueno, mientras ladran los perros aquí. Los perros ladran. los perros ladran señal que cabalgamos. No lo dice el Quijote, no lo dice el Quijote pero hay una frase que se dice como si fuera el Quijote que dice ladran señal de que cabalgamos. Así es. Entonces, no está mal que ladren porque es verdad que hay un optimismo histórico en la medida en que los pueblos siempre, cuando les aprietan el exceso los pueblos siempre se han levantado y es una constante. Entonces, ahora mismo creo que hay una noche en muchos países, creo que ahora mismo hay una noche en Argentina pero también hay media Argentina que es consciente de lo que está pasando. Yo creo que lo que hay que hacer es, lo que hacéis vosotros es contarlo para que se sepa porque tenemos que tener también una cierta confianza en que el pueblo consciente y organizado nunca consiente ese tipo de barbaridades. Entonces, aunque haya un 20% de canallas hay un 60% de gente que no es canalla y creo que tenemos que seguir hablándole a esa gente que no es infierno en el infierno que crean estos locos. Muchísimas gracias Juan Carlos, siempre sos muy pedagógico y siempre es muy grato escucharte así que seguramente en otra ocasión te volveremos a comentar. Por favor, cuando queráis. Un abrazo grande. Un abrazo grande.